Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a ver el catálogo de Tupperware de campaña 12 de Argentina. Tenemos el lanzamiento del Flexibowl Fucsia de 1,9 litros y de 1 litro, con precio especial. Más del 45% de descuento en el Practi Refri de 900 mililitros y en el de 1,4 litros. Precio especial en un nuevo tamaño de Toque Mágico Azúcar. Y comprando el Toque Mágico lleva la palita a solo 99 pesos. Actualité facilita de 500 mililitros, 2 por 249 cada uno y 4 por 199 cada uno. Tenemos el lanzamiento de un nuevo termo con pico turquesa para bebidas frías y calientes. Refri inteligente con 40% de descuento. Comprando el molde de silicona de Kitty lleva de regalo el plato. 25% de descuento en el Abrelatas Tupperware rojo y en el Sacacorcho Tupperware rojo. 30% de descuento en la taza verde lima para microondas. Guarda tomate, guarda cebolla morada, guarda pimiento rojo y guarda ajos, 2 por 249 cada uno o 4 por 199 cada uno. El Practi Mini Empanada Violeta a mitad de precio. El Batetodo Plus Verde de 680 mililitros a 399 pesos. 400 pesos de ahorro en el Mega Bowl Creativa Verde de 10 litros. Fuente Honda de 1,8 litros actualité a solo 499 pesos cada una. El Bowl de 330 mililitros, 1 por 279 pesos o 2 por 179 cada uno. Y el Maxi Charm con colador de 2,5 litros a 790 pesos. Vaso florida de 470 mililitros cada uno, set por 4 a 599 pesos. Ahorra 100 pesos en la Secotwist Plus con pico de 500 mililitros y en el Portavianda Cuadrado con divisiones de 550 mililitros. 25% de descuento en la quesera inteligente. El Sensación Bowl Rojo de 4 litros a 799 pesos. Sensación Bowl de 400 mililitros, 1 por 249 y 2 por 199 cada uno. La Eco Twist con pico azul de 2 litros con 35% de descuento. Freezer Time Verde Agua de 650 mililitros más el de 250 mililitros por solo 499 pesos. Cubetera Gajitos, 1 por 199 o 2 por 169 cada una. Practifreeze de 500 mililitros, el segundo a mitad de precio. 2 por 1 en el modular oval naranja número 4 de 2,3 litros. 25% de descuento en el toque mágico con ventanita. 2 por 1 en el practivazo argentina de 470 mililitros. 40% de descuento en el bowl con asa de 250 mililitros Tupper Kids. Comprando un producto de Hello Kitty de páginas 58-59, el Snack Bowl a solo 99 pesos. La sandwichera de Frozen de 650 mililitros a 299 pesos. El Set Cars a 599 pesos. Taza con cuchara, 1 por 199 o 2 por 159 cada una. Más del 35% de descuento en los Kitchen Duo. Más del 40% de descuento en la Eco Twist con pico de 1 litro. 35% de descuento en el prensa y portada de hamburguesa y en el pelador corazón verde. Más del 30% de descuento en el rollo para amasar y en la mantequera blanca. El set de anfitriona. El rallador Chef con 25% de descuento. 1.000 pesos de ahorro en la Extra Chef de 1,35 litros. Una toalla más un toallón a solo 950 pesos. Adhesivos para decorar. Precio de lanzamiento a 249 pesos cada set. El Sweet Mantel Rectangular a 1.050 pesos. Y de servilletas 299. Mantel Rectangular a 1.050 y servilletas blancas a 299 el set de 6. Precio especial de lanzamiento en los repasadores Llamas. 25% de descuento en la placa Molde Números y la placa Molde Letras. Y también en la placa Chocolate Football. 250 pesos de ahorro en el Molde Ajedrez para Repostería. Molde Redondo Individual 1 por 199 o 2 por 149 cada uno. Repasadores Super Chef a 279 pesos cada uno. Molde para Tarteras Individuales 1 por 189 o 2 por 129 cada una. Más de 30% de descuento en el soporte pizzero, la pizzera redonda y el cortador de pizza. Más de 30% de descuento en los sujetadores para sábanas y el aromatizador textil Caricias de Algodón. Y precio especial de lanzamiento en el cepillo para ropa. Más de 30% de descuento en el cepillo multitareas con mango. Y el tender redondo de 8 broches, 1 por 199 o 2 por 149 cada uno. Perfumes. Esmaltes. Esmaltes. Los labiales efecto mate, efecto mate satén y efecto cremoso 1 por 299 o 2 por 229 cada uno. Nuevas esponjas aplicadoras de maquillaje, la grande a 199 y la chiquita a 149. Esmaltes. 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 Un set de sombras y brillo a 599 pesos y un perfumero recargable a 299 pesos. El Super Freeze Redondo Bakery de 10 litros a 1.399 pesos y en contratapa tenemos nuevos colores del Refri Bowl de 400 mililitros a 129 pesos cada uno. Eso es todo, espero que les haya gustado el video y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.